Acude al último aviso de que han amatido un hombre No me mates por favor, llevo poco en el cuerpo Por favor, por favor yo no quiero un gringo Suelten a todos sus hombres o me pegar un tiro Podemos realizar un intercambio, un hombre por mí, uno por uno Están dispuestos a hacer un intercambio, un intercambio limpio Uno por uno, dice que solo tienen a uno, dice que... Le dejé pasar primero Le dejé pasar primero Le dejé pasar primero De aquí, Freddy y Dan a comer mierda A comer mierda Que admitimos que tenemos errores Que le hemos llevado a veces Pero hemos comido mierda y al súper le contamos la verdad Brown, estás despedido Le dejé pasar primero Las manos Esa es la actitud Esa es la actitud Muchas gracias, superintendente De nada, de nada Alumno Leo Alumno Leo Para que lo recuerde, para toda la familia Que sí, para que me acuerde Para que me acuerde Para que me acuerde Que sí, 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 para que me acuerde